¿Cómo toca ese blanco de bueno? ¿Estamos gozando, sí o no? ¿Sí estamos gozando, sí o no? Wow, ustedes no se imaginan todo lo que esperamos nosotros de esta fecha para venir a visitarles. Estamos esperándolos con ansias locas. De verdad para nosotros es un inmenso placer hacer parte de esta festividad. Gracias de antemano por la invitación. Hoy queremos decirles, reciban el saludo del Grupo Nietzsche del Maestro Jairo Varela que está en el cielo. De Telecolombia, Jaren Mundó. Yo quiero un aplauso para ustedes mismos, por favor. Ustedes mismos, mi gente, público maravilloso, los amamos. Gracias por hacer grande el legado del Maestro Jairo Varela que está, su Grupo Nietzsche. Queremos recordarles, diríjanse a nuestro último post en nuestras redes sociales. Les comenten lo que quieren escuchar esta noche. Los vamos a complacer con todas esas canciones que ustedes quieren oír. Por favor, en el último post, esa canción que les llega al alma, su Grupo Nietzsche esta noche los va a complacer. Muchas gracias, mi gente. Mi gente, así es. Pónganse cómodos porque esto apenas empieza. Disfruten esta noche, súper especial. Es un gran show para ustedes. Los amamos de todo corazón. ¿Y dónde están los nichistas? Muchas gracias. Nosotros les agradecemos su compañía. Y siempre es un honor, un placer visitar este país tan hermoso como es El Salvador. Encantar frente a un público tan hermoso como ustedes. Colombia, Colombia. Nosotros les atribuimos eso con mucha salsa a ustedes. Colombia, Colombia. Por aquí está la gente de Colombia, venga. Colombia, Colombia. Queremos que esta noche tan especial sea algo que se quede para siempre, sus corazones. Yo quiero algo que se quede para siempre.